Hola chavos de Ulta Televisión y hoy nos encontramos en la estrella de Puebla. Por supuesto que sí, vamos a ver qué tal está la vista desde allá arriba. ¿Qué te parece Yamileta? Yo ya estoy impaciente, ya me quiero subir, pues a ver qué nos espera. Sí, espero que sea fantástico la vista de allá y a ver qué nos pasa y cómo nos divertimos. ¡Acompáñenos, vamos! ¿Qué tal chicos de Ulta? Y ahora nos encontramos con Fernando, el encargado de la estrella de Puebla. Pero pláticame, ¿qué tal la participación en la rueda? Bueno, actualmente tenemos una participación muy alta. Las personas que vienen diario metemos cerca de 2.000 personas mínimo y fines de semana obviamente llegan mucho más personas. Pero yo quiero saber, ¿cuánto tiempo dura todo ese recorrido? El recorrido es aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Ah, pero esos 15 minutos los disfrutas al máximo. Claro que sí. Y yo también quisiera saber, ¿cuánto mide esta rueda? Tiene 80 metros de altura, es la rueda más grande portátil del mundo. De hecho tiene el Guinness, ganó el Guinness récord. ¿Pero cuándo fue la mayor participación de la gente? El último día que fue gratis, el domingo, fue el último día que fue gratis y bueno, vinieron muchísimas personas. La cola estaba, me rodeaba todo el lugar. Muy bien, ¿y ahorita ha cambiado la participación o sigue igual? Bueno, ha bajado un poco yo creo que también porque ya entraron a clases, pero bueno, en fines de semana seguimos teniendo casi la misma participación. Entonces sí, sí es importante. Ha sido un gran atractivo para las personas aquí de Puebla y bueno, de todos los lugares. Vemos del puerto de Veracruz. Ah, miren, de Veracruz. Ay, qué padre. Y dime, amigo, ¿cómo te llamas? Ángel. Ángel, y dime, ¿cómo te lo estás pasando aquí en Puebla? Muy bien, está aquí padre Puebla. Quídenos, ¿qué piensas de la rueda? Está muy padre y muy alta. ¿Sí? ¿Miedo? Un poco. Se siente muy padre subir y experimentar la vista de todo Puebla. Cuéntanos, ¿cómo ve este proyecto? Muy padre, está muy bonito, se ve toda la ciudad. Yo creo que el punto es estratégico muy bien. Y pues muy padre, esperemos que esté mucho tiempo aquí. Yo le di así como miedo o algo así. Al principio pensé que se iba a sentir más feo, pero no, todo muy bonito, muy padre. Es muy emocionante, tienes una vista preciosa, distingues los volcanes, aunque ahorita el popo está lleno de nubes, pero quieres ver todo, todo no te alcanza el tiempo para apreciar todo, pero sí, sí ves mucho y te da mucha emoción. Bueno, al principio sentí miedo, pero no, 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 ahorita quiero subirme otra vez. Cuénteme, ¿cómo está el recorrido en la rueda? Pues muy padre, nos gustó mucho, para nosotros era nuevo esto y muy, muy bonito. ¿Nos visita aquí de Puebla? De Baja California. ¿Y qué tal? ¿Le atrajo mucho esta rueda? Sí, claro que sí, queríamos conocerla y ver cuál es la rueda más grande del mundo transportada. ¿Y qué tal, chicos? Nos encontramos aquí con unas pequeñitas, ¿cuál es su nombre? Mónica. ¿El tuyo? Jimena. Y abrío, quiero saber, ¿te gustó el recorrido? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó? Cuando bajó y cuando subió. ¿Te gustó el recorrido? Sí. ¿Qué sentiste ahora? Pues es que va un poco despacito, pero así se siente padre. ¿Y qué tal, chicos? Más Aguascalientes y Veracruz que vengan a visitarla. Sí, la verdad es una experiencia inolvidable. La verdad vale la pena. Así que ya saben, si vienen a Puebla, pues no se olviden de visitar la Estrella de Puebla, que está espectacular y con una vista preciosa. Nosotros seguimos con más. Hola, chavos, de Televisión. Y hoy nos encontramos con Gerardo, que es colaborador de Estrella. Gerardo, cuéntanos, ¿cuáles son las medidas de seguridad que deben emplear? Bueno, básicamente las medidas de seguridad dentro de la cabina es permanecer todo el tiempo sentados. Tenemos un botón de emergencia en el cual pueden hablar con el operador por si alguien se asusta o algo así. En este caso también tenemos una norma en la cual no pueden comer ni fumar dentro de la cabina y no recargarse en las puertas por cualquier cosa. ¿Qué tiene de diferencia la cabina VIP con la normal? Ok, bueno, la cabina VIP en este caso tiene seis asientos, en las generales caben ocho personas. La cabina VIP tiene los asientos de piel más cómodos, tienen una especie de ventana en el piso en la cual podemos ver hacia abajo y tienen la pantalla más grande, que eso es la diferencia de las demás. Y dinos los costos, ¿cuáles son los costos, por ejemplo, de la normal a la VIP? Bueno, la general cuesta $30 pesos por persona y la VIP cuesta $300 pesos, pero incluye seis asientos. Ok, bueno, pues nosotros continuamos, chavos. Hola, chavos, pues nos acabamos de bajar de la estrella de Puebla y la verdad estuvo súper increíble, la vista es fantástica y quiero preguntarles a mis amigos cómo se sintieron. Por supuesto que sí, tiene una vista magnífica, maravillosa y la comodidad de los asientos increíble. La verdad, 100% recomendable, si vienen a Puebla no pueden dejar de visitar la estrella de Puebla. Aparte ves media sudía, media ciudad y todo está padrísimo. La verdad, si le tienes un poco miedo a las alturas, pues no te preocupes, va súper lento y todo súper bien. Nosotros somos el Escuadrón de Ultratelevisión. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!